Me sienta como un Joaquín Dent Jajá ¿Hay personas? ¿Qué es este loco? Y se va a dar la vuelta me parece ¿Por qué? Y porque va a tener... Oh, tempera, que pasen todos Apaga el vuelco Hasta que pasen todos ¿Qué? Mirá ¿Qué pasó? Apaga el motor ¿Para qué? ¿Y para qué lo vas a tener prendido? Solo un minuto más no son Bueno ¿Alguna vez para el panomato? Mirá Nota de la cámara ¿Estás grabando? Uh-huh ¿Estás al curado? Ah, bueno, bien, ¿no? Sí Pero quiero ser disimulada porque No quiero molestar Turista, turista, no me olvides de hacer No sólo un minuto más Esa es una No zostan Esainí ¿Qué pasó? Así ¿Un termo? Acá Acá, un poquito de azúcar Gracias Gracias No soy de pelago pro Jajajaj Jajajaj La dejé ahí para ser disimulada La dejé ahí para ser disimulada La dejé ahí para ser disimulada